Música La invité con la mirada Y me puse a bailar con ella Le dije cuanto me gusta Pa' darte mi vida en mi tera Y me dijo con su boquita Y me dijo muy despacito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito Tengo una chica muy re bonita Que a mi me sigue por donde voy Me sigue a Cuauta, me sigue a Arcelia A Mascumpana y a Champotón Es musiquera de lo que toco Pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles Que todo el mundo los puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mi me acarician De Kenchón Los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Iba caminando Fue en la esquina Cuando la de Kenchón Cuando la encontré Era muy temprano No tenía que hacer Cuando en una esquina Yo la vi venir Era tan hermosa que No lo quería ni creer Fue en una esquina Donde la encontré Desde ese momento Y no usted Que por siempre fue la madre Fue en una esquina Donde la encontré Desde ese momento Y no usted Que por siempre la amaré Yo quisiera hacer camino Para que me caminas Yo quisiera que por siempre Tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu ser Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor De tu deseo en la vida Y al ver son los importantes De tu canción preferida Es un disco amarillo Con la preso y con cariño Con la preso y con cariño Por eso yo le pido Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Voy a dar contestación A la muerte de Marilí Voy a dar contestación A la muerte de Marilí Aunque me causa mucho dolor Porque no la vi morir Aunque me causa mucho dolor Porque no la vi morir Como yo era amigo de ella Por eso le doy contestación Como yo era amigo de ella Por eso le doy contestación Y yo que le hice el disco a ella Porque le tenía estimación Y yo que le hice el disco a ella Porque le tenía estimación Marito tú mi amigo No te pongas a sufrir Tú le tenías cariño A mi amiga Marilí Son cosas del destino Tú sabes que no es así Lo que echará al olvido Esa joven Marilí Yo no me he quedado triste Porque ella tenía otro amor Marilí Si se fue triste Se fue sufriendo dolor Ella siempre me decía Yo te estimo negro yo Me da tristeza marcharme Para esa tumba fría Tengo un listo conejito Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Quiero que veas el conejito Y no quiero que lo digas Anda acércate tantito Porque aquí nadie te mira Al María de mi vida No lo vayas a soltar Yo te lindo conejito Conejita de buscar No vas a cumplir mis sueños Si nos vamos a cazar Yo tendré a su conejita Y yo tendré quien amar Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Juana Deja que te volte Juana No se acepta luna Juana Si llegamos pronto Juana Ya soy tu pastura Me prometiste un besito Otros más que yo quisiera Me juraste que serías Solamente para mí Me dijiste que serías Todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y esto yo te respondo No le hace que le aunque Al cabo que conque No le hace que conque Al cabo que le aunque No le hace que conque No le hace que conque Al cabo que ya 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 Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán En el pueblo de Abolazo Se volvió un hombre caimán En el pueblo de Abolazo Se volvió un hombre caimán Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano De un caimán muy singular Con cara de ser humano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Lo que come ese caimán Es digno de admiración Lo que come ese caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Salió la hormiguita Salió del ojito Salió la hormiguita Salió del ojito Hay para juntarse Hay con su hormiguito Hay para juntarse Hay con su hormiguito Hay con su hormiguito Ay con su hormiguito, ay con su hormiguito, ay con su hormiguito Y nos vamos para Laredo A bailar, a diseñar y al Me pica, me pica, me pica, me pica La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Andale compadre Lupe La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa 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 Ya no estamos La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa